¿Alguna vez te preguntaste por qué nunca podemos confiar en los átomos? Es porque ellos inventan todo. Ja, ok, no. Dejaré mis chistes inteligentes para después, porque es hora de entrar al asombroso y secretísimo Laboratorio de Dexter. Sí, en ese lugar, la ley de Morphe sí que aplica. Allí puedes apostar a que cualquier experimento saldrá mal, ya sea a manos de un malvado vecino o de una fastidiosa hermana. Considerada como una de las series animadas más populares y exitosas de Cartoon Network, el Laboratorio de Dexter sigue siendo un clásico favorito entre niños y grandes. Yo soy Hugo, Datamo Network, y juntos descubriremos 107 datos sobre el Laboratorio de Dexter. Empecemos antes de que llegue Didi a sabotearlo. El Laboratorio de Dexter llegó a la pantalla de Cartoon Network el 28 de abril de 1996, convirtiéndose en uno de los primeros dibujos animados originales de la cadena. En total, la serie tiene 78 episodios, divididos en 4 temporadas más una película. El Laboratorio de Dexter fue creado por el aclamado animador Genndy Tartakovsky. Él trabajó en Samurai Jack y Star Wars Guerra de Clones. También estuvo como productor creativo para otras series y es considerado uno de los pioneros que dieron forma a Cartoon Network en los años 90 y principios de los 2000. Su trabajo más reciente fue como escritor en Hotel Transilvania III. Tartakovsky nació el 17 de enero de 1970 en Moscú, Rusia, y de haber seguido el ejemplo de su padre, solo lo conocerían los seguidores del hockey olímpico como el dentista del equipo. El amor de Genndy por los dibujos animados comenzó cuando vino por primera vez a Estados Unidos de América. Al ver los dibujos animados de Bugs Bunny, Tex Avery, Popeye y Hanna Barbera, la magia surgió. Cuando Genndy y su hermano compraron su primer cómic, Genndy se obsesionó con aprender a dibujar. ¿A poco no habías notado esas influencias? La televisión fue el escape perfecto para Tartakovsky. Y es que gracias a las viejas series de los años 70 como Tree's Company, Gilligan's Island, Welcome Black Quarter, que adoraba ver. Su entretenimiento pasó a formar la esencia de la comedia que daría vida al laboratorio de Dexter. Para Tartakovsky, los pilares de la comedia, de su comedia, se remontan a Abbott y Costello, los Marx Brothers y las películas de Mel Brooks y Blake Edwards. ¿Seguro ya viste Breakfast at Tiffany's? Es una joya y Genndy lo sabe. Una de las razones por las cuales Tartakovsky elogiaba tanto a la televisión y a la cultura estadounidense era porque representaba algo nuevo para él. En comparación con los canales centrados en las noticias de Rusia, las programaciones que veía desde Columbus, Ohio, eran variadas y tan refrescantes como una cucharada enorme del lado de limón. Tartakovsky siente un singular amor por la ciudad de Chicago donde asistió a Columbia College, por lo que decidió plasmar un poco de ese amor en el laboratorio de Dexter. Uno de los ejemplos más representativos es el aclamado Burrito Palace de Dexter, basado en un lugar de burritos en la ciudad de Chicago. Seguro que ese lugar era algo así como nuestro Oxxo con sus vikingos. Ya saben, comida de estudiantes y godines. La primera gran oportunidad de Genndy fue al ingresar a CalArts, Instituto de las Artes de California. Se mudó a California en los 20 años y se graduó de la escuela dos años después. En CalArts estuvo involucrado en un sinnúmero de proyectos que incluían escribir, producir, dirigir y animar cortometrajes estudiantiles. ¿Cómo logró entrar a una escuela fundada por Walt Disney? Fácil. Solo presentó una caja de zapatos llena de ilustraciones, bocetos y un par de flipbooks. Tartakovsky admite que él cree que fue su arduo trabajo lo que lo llevó a CalArts y no su talento para dibujar. Se dio cuenta de que fue su atención por el detalle en la animación y no el dibujo lo que lo hacía sobresalir. Nunca pierdas la oportunidad de hacer amistad con el amigo de tu hermano. Podría convertirse en tu compinche para la creación de la nueva serie animada del momento. Eso fue lo que le pasó a Genndy con Rob Rensetti, que también era un apasionado de las artes y la animación. Tanto Rob como Genndy trabajaron juntos en sus portafolios y se mantuvieron como colaboradores durante mucho tiempo en el laboratorio de Dexter. En su tiempo como estudiante en CalArts, Tartakovsky creó una película llamada Cambios. La película tenía dos personajes principales. Una chica alta y delgada, amante del arte y el baile. Y aquí viene lo mejor, un hermano pequeño. Y regordete. ¿Ya lo cacharon? Los cambios de estos personajes fueron la inspiración clave para hacer el laboratorio de Dexter. Antes de la creación del laboratorio de Dexter, Genndy trabajó como asistente de animación en Tiny Toon Adventures en 1991. Después hizo algunas animaciones para Batman The Animated Series. ¿Eso tendrá algo que ver con los amigos de la justicia? Seguro que sí. Después trabajó en Dos Perros Tontos, una serie de animación de Cartoon Network. Cuando a Cartoon Network se le ocurrió organizar un concurso para animadores y creadores sobre pilotos de 7 minutos para una caricatura, con la posibilidad de ser parte del ya nostálgico Cartoon Cartoons, adivinen quién se presentó a concursar. Así es, nuestro buen amigo Genndy. Solo que aún no presentaba la versión que todos conocemos como el laboratorio de Dexter. Más bien entregó el corto modificado de Cambios. Mike Lasso, uno de los ejecutivos de Cartoon Network, en el momento del concurso para Cartoon Cartoons quedó fascinado con el piloto de Cambios. Otros de los ganadores fueron las chicas superpoderosas, La Vaca y el Pollito y Johnny Bravo. El concepto de Cartoon Cartoons era que los espectadores debían llamar por teléfono y votar por los programas favoritos que deseaban ver. Esto le dio al laboratorio de Dexter la oportunidad para convertirse en una serie animada completa y dejar atrás los fragmentos. Si te da curiosidad saber cómo fue el corto de Cambios, ya lo viste en el episodio 4 de la primera temporada del laboratorio de Dexter. Tartakovsky decidió que sería buena idea relaborarlo. Además de ese corto, también utilizó The Big Sister para el sexto episodio de la primera temporada. Tartakovsky se consolidó como uno de los animadores más jóvenes de la industria. Solo tenía 27 años. El piloto del laboratorio de Dexter no solo se ganó el corazón del público, también logró llevarse a casa un premio año al mejor cortometraje de animación y fue nominado a dos Primetime Emmy. El laboratorio de Dexter tuvo un éxito tal en su debut que durante 1996 y 1997 fue la serie original con mejor calificación en Cartoon Network. Hay una receta secreta que Tartakovsky cree que funciona cuando se trata de hacer caricaturas para niños. Él piensa que estos programas necesitan más capas de profundidad para que los niños se sientan únicos y no sean tratados con condescendencia. De ahí que el laboratorio de Dexter no se amarre la lengua con sus argumentos. Del laboratorio de Dexter salieron increíbles personalidades. Una de estas fue Craig McCraken, creador de las chicas superpoderosas. En Dexter trabajó como director, director de arte, artista de guiones gráficos y diseñador de modelos. Seth MacFarlane, el creador de padre de familia American Dad y The Cleveland Show, fue artista de guiones gráficos y coescribió cuatro episodios en el laboratorio de Dexter. Steven Rooker y Thomas Chase compusieron la música para el laboratorio de Dexter. No ha sido su único trabajo juntos, seguro que conoces otra de sus composiciones. Pues si has visto Dexter, también viste a las chicas superpoderosas, KND, los chicos del barrio y quizás Sonatiza. El laboratorio de Dexter se inspiró en varios estilos, desde la animación japonesa hasta las caricaturas de Hanna Barbera y las de Warner Bros. Una gran influencia para el estilo de animación en el laboratorio de Dexter fue la serie clásica de Dover Bowes at Pimenta University. Ambas poseen un estilo de dibujos animados limitado, pero el laboratorio de Dexter fue diseñado para trabajar con más profundidad en la pantalla y así mostrar la inmensidad del laboratorio. Tartakovsky y su equipo no querían dar lecciones de vida con el laboratorio de Dexter, pero cuando analizas un poquito el programa descubres que todo es sobre un niño tratando de encajar. Dexter se describe mejor por su propio creador como un idiota. ¡Auch! Dexter es solo un niño que quiere ser científico y hacer actividades científicas, pero está constantemente frustrado por muchas cosas. Esas continuas frustraciones de Dexter son obra de Tartakovsky para darle más vida al personaje y es que sería aburrido si viéramos ganar a Dexter todo el tiempo. Tartakovsky también ve mucho de sí mismo en Dexter, desde que era un inmigrante se solía sentir como un extraño al crecer. Tartakovsky diseñó intencionalmente a Dexter para que fuera más fácil de animar. La nariz y la boca de Dexter son el ejemplo más claro. La esencia de Dexter fue inspirada por el hermano de Tartakovsky, Alexandre. Alex es un ingeniero informático súper inteligente. El programa revela que Dexter nace alrededor de finales de marzo. Sin embargo, en el episodio Un gran día para la ciencia, también se revela que es un capricornio, lo cual no tiene sentido, pues las fechas no coinciden desde el punto de vista astronómico. Si hubiera nacido a finales de marzo sería un Aries. Esos guionistas. El cumpleaños de Didi nunca se revela, pero sí llegan a mencionar que es una chica cáncer. ¿Están seguros que Dexter no es un sagitario? La edad de Dexter nunca se revela en la serie, pero la canción Amor según Dexter revela en una parte de la letra que tiene ocho añitos. ¿Tan chiquito y con tantos problemas? Pobre Dexter. Dexter es un gran fanático de los Power Rangers y lo podemos ver en el episodio La Hermana Mayor, donde aparece un póster en su habitación que hace una fuerte referencia al equipo original de los Power Rangers de los noventas. Dexter es un ferviente fan de Albert Einstein. No solo elogia sus inventos, tiene pósters, postales en su casillero. Algunas de sus teorías se basan en las de Einstein. Sueña con él, ha bebido de su cerebro y hasta hay un meme muy famoso de Dexter defraudando al póster de Einstein. En el episodio ¿Dónde está Peepers? descubrimos que el color favorito de Dexter es el naranja. Y el de Didi, bueno, esto todos lo saben, ¿no? Es el rosa. Dexter tiene un montón de entradas que dan a su laboratorio secreto, pero la principal es la que se encuentra detrás de la estantería en su habitación. En la versión original en inglés, Dexter siempre ha sido interpretado por mujeres. En las dos primeras temporadas, Christine Kavanaugh lo hizo, pero se retiró del doblaje en 2001 y fue reemplazada por Candy Milo. Mientras que en Latinoamérica tuvo cuatro actores de doblaje, Luis Alfonso Mendoza, Benjamín Rivera, Yamil Atala y Raúl Carballeda. En los doblajes de español, alemán, danés y portugués, Dexter es interpretado por hombres. Esto significa que el laboratorio de Dexter ha sido traducido al menos en cinco idiomas. Dexter tiene un acento ruso-inglés porque Tartakovsky dice que todos los científicos serios tienen acentos. Kavanaugh, la actriz que dobló a Dexter, dijo que había un pequeño Peter Lor en su voz. Gendy llegó a expresar incertidumbre sobre lo que se supone que es el extraño acento de Dexter. Puede que no sea ruso-inglés. Después de todo, al menos en su versión en inglés, porque en español no tiene acento. Más bien tiene tono como de... cretino. Al igual que Dexter, Didi también fue interpretada por dos actrices en su versión original en inglés. La primera elección de Tartakovsky para Didi fue su compañera de la universidad Alison Moore y estuvo presente en la primera temporada, pero abandonó Dexter por Broadway. Fue entonces cuando Kat Cressida asumió el papel de Didi para la segunda temporada, pero en la tercera temporada Moore regresó por el papel de Didi y para la última temporada fue reemplazada nuevamente por Cressida. Seguro que Didi pasó por alguna rara crisis existencial, ¿no? Los nombres originales de Dexter y Didi eran Dartmouth y Daisy respectivamente. ¿Puedes creerlo? Menos mal que cambiaron de opinión. La relación de Dexter y Didi se basa en la relación con Alex y Gendy. Los dos hermanos se molestaban mutuamente, pero Gendy admite que él era la molestia en el trasero. Ya saben, el castrocito de la familia. En el episodio Al Revés, la mayor parte del episodio es al revés. Incluso la música también se invierte. El episodio La Habitación de Didi es un gran homenaje a Apocalypse Now. El primer invento de Dexter fue algo parecido a uno de los de Thomas Edison. Creó una máquina de botones que tocaba una campana y encendía una luz. Paul Williams hizo una aparición en el laboratorio de Dexter como su instructor de piano. El título de ese episodio Canción de Laboratorio al Viejo Estilo. Es una referencia de la música y la vida personal de Paul. Entre las muuuuchas de referencias a la cultura popular en Dexter, existe una a duro de matar. En el episodio Atraparlo con mi venganza, incluye una escena en la que Dexter, vestido solo con una camiseta y un pantalón, camina dolorosamente sobre papas fritas dispersas, recreando la escena en donde George McLean, Bruce Willis, tiene los pies descalzos y es obligado a caminar sobre vidrios rotos. En otro tributo a la cinematografía, el episodio Golden Disquette es la versión de Willy Wonka en el laboratorio de Dexter y Golden Disquette es el Golden Ticket. Supersónico y Pedro Pica Piedra aparecen en el episodio El Héroe Bárbaro. Yabadabadu. Algunos fanáticos creen que Didi es en realidad la hija de Dexter que viaja en el tiempo, enviada por Dexter para evitar que trabaje en un invento que destruiría el mundo. Otra teoría, algo ridícula, es que el laboratorio de Dexter es una precuela de The Big Bang Theory. Eso no tiene sentido, lo sentimos, nos quedamos con la primera. Al parecer, la madre de Dexter no tiene nombre, y es que en ningún episodio los escritores se dignaron a bautizarla, pero también se le conoce como mujer, gracias a los gritos de Dexter. El apellido de la familia de Dexter nunca se revela ni se revelará. ¿Acaso tienen un apellido? Por alguna razón desconocida, los fanáticos tienen una respuesta a esto y asumen que el apellido de Dexter es McPherson. ¿En serio? ¿De dónde sacan esas teorías? Su apellido podría ser Pérez o García o Obrador. En la versión original en inglés, el padre de Dexter es interpretado por Jeff Bennett, quien dobló la voz de Johnny Bravo. Al igual que la madre de Dexter, el padre de Dexter no tiene un nombre en el programa, simplemente es papá. Esperen a escuchar esto. ¡El padre de Dexter es calvo! En el episodio Llamadas locas, Dexter se escabulla y arranca lo que parece ser una peluca que cubre la calvicie de su padre. Según Tartakovsky, para añadir emoción, el laboratorio de Dexter necesitaba un conflicto, un problema constante, una piedrita en el zapato. Así fue como llegó Cerebro, el rival de Dexter, que tuvo su primera aparición en la temporada 1, episodio 3 con el título El Rival de Dexter. Como Dexter tiene una rivalidad con Cerebro, su padre tiene una rivalidad con el padre de Cerebro, Windberg. En varios episodios los vemos discutiendo. A Dexter le banearon un episodio en la televisión. Este fue Root Removal. El episodio giró en torno a Dexter, tratando de eliminar la rudeza de su hermana, pero las cosas no salen muy bien que digamos y todo resulta contraproducente. El episodio se ha mostrado en convenciones y en algunas de las ocasiones en que Tartakovsky habló en público. Ese episodio logró obtener la clasificación R. El episodio baneado de Dexter era casi imposible de encontrar hasta que Adult Swim respondió a los deseos de los fanáticos y en 2013, a través de su cuenta de Twitter, preguntó si querían ver el episodio. Y la respuesta fue abrumadoramente positiva. Así que lo subieron a YouTube. ¿Ya lo viste? Cerebro llamó a Didi un ángel de cabello dorado cuando la vio por primera vez en el Rival de Dexter. En el episodio prohibido, Root Removal, Dexter también la llama así. Cada miembro de la familia de Cerebro tiene un nombre hippie. El nombre de su madre es Ocean Bird, el nombre de su padre es Windberg y el nombre de su hermana es Lalababa. Cerebro tiene una habilidad sobrenatural realmente genial, que solo lo usa una vez. En su primera aparición, el rival de Dexter parece tener la capacidad de leer la mente. Sin embargo, nunca lo usa en más episodios. La nacionalidad de Cerebro nunca se revela, pero es uno de los pocos personajes que tienen un apellido. Su apellido es Astronomonov. Suena como si fuera ruso. No está confirmado, pero tenemos nuestras sospechas. Cerebro es en realidad un apodo. Su nombre real no se revela hasta el episodio Un niño llamado Susan, en el que descubrimos que el verdadero nombre de Cerebro es Susan. Dexter se burló de él por eso constantemente, lo que llevó a Cerebro a llevar una vida de maldad. Cerebro tiene una contraparte al mono de Dexter y se trata de su pato, Quaker the Fall, que ya ha sido conejillo de indias de Cerebro para que pueda obtener superpoderes. La hermana de Cerebro, Lalababa, en realidad se llama Olga. Su voz en inglés es doblada por la misma persona que interpreta Cerebro. Eddie dicen. El rival de Didi es el primer y el último episodio en el que vemos a Lalababa. Después de esto, ella ya no tiene más apariciones y prácticamente Cerebro vuelve a ser hijo único. ¿La habrá matado? Al principio, el laboratorio de Cerebro se parecía mucho a un parque de juegos de alta tecnología y futurista, incluso con la estrella de la muerte en el fondo. En las últimas temporadas, reconstruye su laboratorio con un aspecto gótico. Este fue su laboratorio en el episodio Un niño llamado Susan. Hablando de Star Wars, no es un experimento científico que haya un montón de referencias a la old school de la ciencia ficción dispersa en el mundo del laboratorio de Dexter. Para empezar, una de las piezas de equipo de laboratorio visibles desde el exterior de la casa de Cerebro es una gran esfera gris que se parece a la estrella de la muerte de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. El episodio Game Over tiene una referencia a Star Wars cuando Didi recibe un mensaje de Dexter. El robot que Dexter envía es R2-D2. Mientras que el mensaje que se implementa desde el robot es como el mensaje Help Me de Leia a Obi-Wan Kenobi. Dexter repite esta línea a Didi cuando necesita su ayuda. Una de las contraseñas que usa Dexter para ingresar al laboratorio es Guerra de las Galaxias. Al final del episodio Pie Negro y Delgado, Dexter luce una etiqueta de oreja. La identificación en la etiqueta es BF-1138, una referencia obvia a la película de George Lucas, THX-1138 de 1971. Dexter y la computadora acaban con Cerebro. Es un episodio dirigido por John McIntyre. La historia fue escrita por Tyler Samuel Lee, de 6 años, quien ganó un concurso de Cartoon Network para escribir un episodio de laboratorio de Dexter. Tenía una estética completamente dibujada a mano y coloreada. También fue narrado por Tyler y no tenía otras voces de los personajes. El narrador de los créditos finales fue Agostino Castañola. Él era un cantante de ópera y también tuvo un papel en padre de familia. El laboratorio de Dexter tiene dos segmentos recurrentes de corta duración. Estos fueron Marca M para Monkey y Los Amigos Justicieros. Si bien no fue su propio programa, Marca M para Monkey vivió en el propio laboratorio de Dexter. El segmento de este simpático primate se extendió a lo largo de 8 episodios. En Marca M para Monkey, en el episodio Hunter, hay un busto de Wolverine colgando en el fondo, como uno de los muchos trofeos de Hunter. El episodio La Barbacoa Terrestre fue prohibido por un estereotipo negativo hacia los hombres homosexuales. Originalmente estaba en los DVD para la primera temporada, pero luego se reemplazó. ¿Quién sigue usando DVD? Los Amigos Justicieros. Uno de los grupos de personajes recurrentes en el laboratorio de Dexter se inspiraron en los cómics de Marvel. Se nota a leguas el amor de Tartakovsky por los superhéroes, que continuaría a través de sus shows. En una entrevista con IGN, Tartakovsky expresó que el segmento de Los Amigos de la Justicia podría haber sido más completo y mucho más divertido de lo que era. ¿Tal vez es hora de hacer una serie de spin-off? Mayor América es una parodia del Capitán América. Su apariencia es casi tan icónica como la del Cap, incluso con las botas y los colores rojos, blanco y azul. La voz de Mayor América en español latino es Andrés García. Valhaelen es una parodia mixta de Thor y el guitarrista, Eddie Van Halen. Básicamente es el superhéroe más genial porque tiene los poderes de Thor y una guitarra eléctrica. ¡Viva el rock and roll! José Arenas es quien hace la voz de Valhaelen en español latino. Gigantón es una parodia del increíble Hulk. Sus colores son opuestos al de Hulk. La piel es morada y el pantalón verde. La voz de Gigantón en español latino es la de Victor Hugo Aguilar. Gigantón, Valhaelen y Mayor América son los tres núcleos de los amigos justicieros. Pero hay muchos más personajes. En el primer episodio de los amigos justicieros, el cartero disgustado se parece mucho a The Joker. El show de Puppet Pal fue un segmento en los amigos de la justicia. Era una caricatura dentro de la caricatura dentro de la caricatura. El episodio Intercambio Estudiantil se desarrolló en Japón, donde Dexter es un estudiante de intercambio extranjero y hacen referencia a un poco de los monstruos kanji en la forma de Godzilla, añadiendo más referencias a Star Wars y rematando con geniales animaciones japonesas que inspiraron a Genndy a través de sus otras creaciones. Intercambio Estudiantil fue el primer y último episodio donde vimos uno de los crossovers más épicos de la televisión. Y es que aparecían los personajes del laboratorio de Dexter junto a los de Marca M para Monkey y los amigos justicieros. Después de este episodio ya no hubo más segmentos, así que se podría decir que este episodio marca el final de sus temporadas. Tartakovsky dirigió la película de 60 minutos del laboratorio de Dexter, El viaje de Dexter, que funcionaría como la conclusión de la serie. Genndy Tartakovsky, que se encontraba en el clímax de su adicción al trabajo en el transcurso del laboratorio de Dexter, afirma que el programa se produjo tan rápido que ni siquiera vio el producto terminado hasta que salió en televisión. La película sirvió involuntariamente como una transición en términos de la dirección de arte. Algunos de los cambios de diseño, como el propio Dexter y el laboratorio de cerebro, se ven ligeramente diferentes de sus diseños en la temporada 1 y 2. Tartakovsky admitió que había una razón por la cual era difícil mantener la misma calidad del laboratorio de Dexter en las últimas dos temporadas. Él cree que una vez que Christine Kavanaugh, la actriz original de la voz de Dexter renunció, fue difícil mantener la misma calidad del espectáculo. Después de la película del laboratorio de Dexter, Tartakovsky comenzó a trabajar en Samurai Jack y Star Wars Guerra de los Clones. Sin embargo, Cartoon Network haría que el laboratorio de Dexter volviera para otra temporada. Tartakovsky había trabajado con Chris Sabino en las dos primeras temporadas, por lo que entregó el laboratorio de Dexter a Sabino como nuevo director creativo de la serie. La serie tuvo un cambio dramático en el estilo artístico de la temporada 2 a la 3. Sin embargo, Tartakovsky aprobó el cambio y quiso que el nuevo showrunner Sabino pusiera su propia visión creativa en el programa. Dexter ha aparecido en algunos episodios de Las Chicas Superpoderosas. McCraken había trabajado en el laboratorio de Dexter antes de crear a las niñitas perfectas, así que tiene un poco de sentido. En el episodio Teletrauma se puede escuchar a Dexter decir Tones Beals in Trouble, mientras se lleva puesto el casco del televisor. Otra pista sucede en Las Chicas Superpoderosas. En el episodio Powerpuff Bluff, Dexter fue visto durmiendo con los otros niños en Pokek Oaks Kindergarten. El laboratorio de Dexter ha recibido 8 nominaciones a los premios Emmy. Gendy ha dicho, prefiero ser nominado y perder que no ser nominado en absoluto. Una nominación significa aceptación por parte de sus compañeros. Como en todo, el laboratorio de Dexter no fue un éxito de la noche a la mañana. Tartakovsky admite que fue un proceso largo para que el programa ganara mucha atracción y fue cuando se nominó un Emmy que realmente sintió que el programa cobraba impulso. A pesar del tema científico de la serie, raras veces, de hecho casi nulas, son las menciones a Internet. Si bien Internet existía a finales de la década de los 90, no se convirtió en una práctica general hasta unos años más tarde. Dexter ha estado presente en el desfile del Día de Acción de Gracias de Maisie. ¡Dos veces! Si quieres saber qué está haciendo el maravilloso creador de Dexter, te podemos decir que se ha mantenido bastante ocupado desde la serie. No planea volver a visitar el laboratorio de Dexter a largo plazo, eso es seguro, pero hay rumores de que no lo descarta. Sin embargo, ya volvió a sus andadas en Samurai Jack en el verano de 2016, y su más reciente trabajo ha sido la trilogía de Hotel Transilvania. Y estos fueron 107 datos sobre el laboratorio de Dexter. Presiona el botón de suscripción para obtener más 107 datos. No olvides activar la campanita para que estés al día con los nuevos videos. Y si quieres que hagamos un 107 de tu programa favorito, o si solo quieres compartir un chiste de ciencia, déjalo en los comentarios. Yo soy Hugo y estás en Atomo Network.